Francisco, predíquenos la Palabra. Gloria al Señor Jesús. Buenos días a los hermanos que llegaron a este punto en el nombre del Señor. Y agradecerle al hermano Pedro por haberme invitado. Y desearle las más ricas bendiciones al hermano Héctor y a su familia. Le estaba comentando que muchas veces todo inicio es duro. Cuando a mí me tocó salir para, o decidí salir para el Amazonas, nunca había cogido un remo, nunca había montado una cama. No tenía ni idea para dónde iba. Pero allá aprendí hasta a manejar la lancha, saqué la licencia, y el Señor nunca nos desemparó. Mi niño tenía tres años, mi niño tenía un añito. A la mitad del camino, mi niño con lágrimas y los ojos, porque íbamos en un bote destapado, mi niño me decía, pa, volvámonos para la casa. Y eso me partió el alma. Porque el calor era insoportable. Pero con todo eso, el Señor nos ayudó, el Señor nos fortaleció. Como dije, en la mañana el Señor nos llevó, y el Señor nos volvió a traer. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, sé que el Señor nos va a ayudar, y cuando Él dijo, me voy a ganar hasta el cura, y dije, ¿será que me va a ganar a mí también? Estamos relativamente cerca. Vamos a estar relativamente cerca, y por ahí tendremos la oportunidad de vernos. Amén. Bueno, ustedes me pasaron a predicar, ¿cierto? ¿Cuál es la condición conmigo? Ah, que no se duerman. Porque yo predico cortico. ¿Sí les pareció cortico? Quiero que leamos en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 8. La carta del apóstol Pablo a los romanos, verso 28. Capítulo 8. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué perdiremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios. Invoco tu nombre, santo y poderoso. Y una vez más, te ruego, Señor, que uses mi vida. Te doy gracias por el privilegio que me concedes en esta hora. Es un honor poder presentar tu palabra, bendito Dios. Te pido, Señor, que me uses como tú sabes hacerlo. Para tu honra y tu gloria, habla nuestra vida, Señor, en este día. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Estén cómodos, por favor. El pasaje que hemos leído en esta mañana es un pasaje muy conocido por todos. Y creo que eso, al menos el verso 28, ha sido de tremenda bendición para nuestras vidas. y en esta mañana yo quisiera, en esta tarde ya, quisiera hablar acerca de la necesidad de conocer o identificarnos con el propósito divino. yo voy a tomarme el atrevimiento de llamar al hermano, por favor. Bueno, estoy aquí para predicar la palabra. Sí. y creo que ustedes están sedientos de escuchar la palabra de Dios. Sí. Hasta este momento que han notado ustedes. Bueno, llamé al hermano, pero no le he dicho nada. ¿Para qué lo llamé? ¿Cierto? Tampoco él me ha preguntado porque como no tenemos confianza, no me ha preguntado para qué me llamó, para qué me necesita. Tenga la bondad de volverse a sentar. Resulta que para identificarme con el propósito de Dios, yo debo saber como mínimo dos cositas. ¿Quién es el que me llama? ¿Y para qué he sido llamado? Todo porque suele suceder que cuando yo no tengo bien claro quién me ha llamado, no entenderé para qué he sido llamado. Y es la razón por la cual muchas veces tenemos cantidades de personas en la iglesia que participan de toda bendición en la iglesia. Y en un momento dado pueden llegar a ocupar un lugar de privilegio, de honor en la iglesia, desempeñar un servicio, un liderazgo. Pero en un momento dado no saben ni quién lo llamó ni para quién. es que trabajan. Y tenemos un caso específico. No sé si me equivoque. Aquí está el presbítero para que me enseñe. Samuel fue prometido al Señor antes de que él naciera, antes de que fuera engendrado. Ana cumple la promesa e inmediatamente Samuel es destetado y lo lleva al sacerdote Elí y lo deja en el templo. me parece que a Samuel le pareció buena cosa comenzar a limpiar las lámparas, a cerrar las puertas, es decir, a ejercer un servicio en la casa de Dios. Y seguro que lo hacía con alegría, pero hay algo que me preocupa. En el momento en que el Señor le hace un llamado específico, Samuel está un poco desconcertado y a dónde corrió. En el aquí, Señor, ¿para qué me ha llamado? Porque el concepto yo estoy ayudándole al sacerdote Elí y todo porque la Biblia es clara cuando dice Samuel no había conocido a Jehová ni su palabra le había sido revelada. ¿Y cuál era la consecuencia? En esos días no había visión con frecuencia y la palabra escaseaba. Durante las veces que el Señor llama a Samuel, Samuel corre hacia Elí y se presenta aquí estoy a la orden ¿para qué me necesita? Pero Elí después de tanta insistencia logra entender que es el Señor el Señor lo llama bueno para que a nosotros no nos vaya a suceder lo que le sucedió a Samuel yo los invito para que aprendamos a identificarnos con el propósito divino es decir a conocer su llamado Amén usted usted sabe porque muchas veces uno como pastor nombra a X o Y persona en un comité y a mitad de año yo no sé si al hermano Pablo Pedro le ha pasado a mitad de año pastor si es que tienen la delicadeza pastor yo le entrego ese cargo otros es que sencillamente se van no vuelven porque piensan que el nombramiento lo hace el pastor la función la delega el pastor desconocen que detrás de cada movimiento en la iglesia hay una fuerza poderosa que controla todo Amén y de pronto renunciamos por algo insignificante porque me criticaron porque no me tuvieron en cuenta entonces desmayo y entrego el cargo renuncio dejo todo tirado pero esto no es de hombres esto es movido por el poder del Espíritu Santo otra causa por la cual yo puedo dejar el 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 cargo tirado es porque de pronto yo no soy capaz pero en esta mañana quisiera que miráramos bien atentamente los versículos que hemos leído sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aquellas cosas que parecen espléndidas satisfactorias y aquellas que parecen agridulces aquellas que parecen ramos de flores pero también aquellas que solo parecen espinas cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios y amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán a bien porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados yo llame al hermano simplemente para ilustrar aquí pero no tenía propósito específico para él él no se atrevió para que me llame estoy seguro que él muy sumiso si en este momento yo no le hubiera dicho vuelva a su sitio aquí estaría esperando para que me llamaría el hermano hasta que hubiera llegado un momento en que me era pregunt bueno y usted que para que me llamó don pastor para que soy bueno dios siempre llama un hombre con un propósito específico cuando llamó a noé le tengo un trabajo especial resulta que yo voy a destruir la tierra y sus habitantes pero usted me ha caído bien usted y su familia se van a salvar y usted va a ser el encargado de introducir en un barco grande que usted va a hacer los animales limpios los animales puros y entonces noé entiende para qué lo ha llamado Dios e inmediatamente se pone en función primero que todo cree la palabra de Dios acepta el llamado y acepta la responsabilidad delegada no importando que tal vez en nuestro pensamiento no muchas veces decimos que le gritaban loco pero es lo más probable porque si uno está haciendo un barco grande por allá donde nunca ha caído agua donde no hay mar donde no hay río y uno dice que la tierra se va inundar que más puede pensar la gente que estamos locos pero él había sido llamado sabía para qué había sido llamado y estuvo dispuesto a llevar a cabo el plan divino y esto lo llevó a salvar su vida la vida de su esposa de sus hijos y de sus mueras amén cuando dios llama abran inmediatamente abran entendió el llamado de dios y le dice abran vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré abran creyó esa palabra y fue llamado amigo de dios él salió sin saber para dónde iba sin embargo se fue confiado él me dijo que me va a llevar a x o y lugar cuando esté en ese lugar pues él me dirá aquí es donde yo quería traerte pero supo entender el propósito de dios el propósito de dios era cual bendecirlo para que él fuera bendición para todas las naciones y por la fe de abran nosotros en esta en esta tarde hemos alcanzado la gracia de dios bendito sea el nombre del señor otro personaje que fue llamado y de una forma extraña moisés moisés acostumbrado pronto a ver muchas zarzas ardiendo ahora ve que una zarza arde y arde y arde y no se consume se acerca para mirar cuál es ese misterio y se encuentra con la gran sorpresa que esa zarza le habla ah moisés no te acerques quita la sandalia de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa y dios le hace una propuesta a moisés y él comienza a sacar evasivas pero cuando dios llama a una persona no importa que sea tartamudo no importa que sea mudo no importa como sea dios ya lo conoce amén es que yo mira mi 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 hablar no ponga peros hasta que dios lo convenció y donde terminó moisés en egipto en egipto pero antes que él lo llamara en la zarza ya dios le había permitido tener unas experiencias todo eso estaba en el propósito de dios mi hermano hay veces que nosotros vivimos situaciones que no las entendemos y cuando el hermano pedro ahora comentaba cuando estaban repartiendo los papelitos decía yo veo que hay como en palabras así castizas yo no veo que todos hagan buena cara al proyecto cierto yo veo como ciertos rostros indiferentes si de pronto es porque no nos hemos identificado y no tenemos bien claro en que lugar estamos y que estamos haciendo y que estamos llamados a hacer pero cuando yo entiendo que todo esto va a redundar para la bendición no solo de la congregación sino de mi mismo entonces yo estaré de acuerdo con Dios aunque no estoy de acuerdo muchas veces con el pastor y comienzo a disfrutar de la bendición y de la gracia que Dios ha provisto para mí porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados es decir Dios nos llama con un propósito específico y solo se dan los que aman a Dios y le rinden el culto como él se lo merece yo encuentro en la Biblia un personaje que fue llamado por Dios y no lo llamó en el mejor momento de su vida la Biblia dice en el libro de los hechos capítulo 9 que Saulo respirando amenazas y muerte contra los creyentes contra los hijos de Dios iba con cartas rumbo a Damasco y tenía la orden que si encontraba algunos creyentes en el camino los podía acoger los podía meter presos los podía hasta azotar pero yendo en el camino una luz del cielo lo rodeó y se escuchó una voz Saulo Saulo ¿por qué me persigues? recordemos que Saulo era judío y un judío no le dice Señor a cualquiera parecido ¿si? Saulo al escuchar la voz al ser rodeado por esa luz cae a tierra y desde ahí pregunta una pregunta muy importante ¿quién eres Señor? y cuando el Señor le da la respuesta ahí no estaba Pedro Pablo yo soy Pedro Pablo que te llamo para el ministerio no soy yo soy yo soy yo soy yo soy Jairo Barrera que te estoy llamando aquí para que vayas al ministerio yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te de dar cosas contra el aguijón cuando Pablo oye que es Jesús identifica esa potente voz entonces yo creo que cambió de posición y se puso de rodillas Señor Señor ¿qué quieres que yo haga estoy a sus órdenes somos muchos los que tal vez hemos identificado el llamado de Dios no podemos ignorar que hemos tenido ese encuentro personal con Dios hemos disfrutado de la presencia de Dios hemos sentido en nuestras vidas la presencia de Dios pero tal vez somos muchos los que estamos desubicados y no encontramos que hacer en la congregación y a mí como no me tienen en cuenta para nada aunque acá si se tienen en cuenta todos a todos a mí no me tienen en cuenta yo estoy aburrido ya porque pregúntale a Dios que quiere que yo haga que quiere que yo haga y el Señor le dirá lo que es necesario porque muchas veces nosotros le preguntamos a Dios que quiere que que hagamos y resultamos haciendo lo que él no quiere que hagamos sino lo que nosotros queremos por eso a Cornelio se le dijo cuando Pedro venga te dirá lo que es necesario que hagas ¿sabe por qué? porque tal vez Cornelio vivía una vida de conformismo era un hombre que creía en Dios era un hombre que era piadoso que era temeroso de Dios con toda su casa daba limosnas a los pobres ayunaba que excelencia de hombre cierto que necesitaba Cornelio si se moría se iba derechito para el cielo ¿verdad? seguro que ese era el pensamiento de él pero Dios le muestra que necesitaba algo más y le manda a Pedro cuando Pedro venga a él te va a decir lo que es necesario que hagas y la necesidad más primordial era que Cornelio abriera su corazón para escuchar la palabra de Dios luego de escucharla que la creyera en su corazón que la aceptara que estuviera dispuesto a obedecerla a ponerla por obra bendito sea el nombre del Señor podemos decir que cada una de las personas que hemos sido llamadas por Dios no hemos sido llamadas caprichosamente hemos sido llamadas con un propósito y cuál es el propósito principal de Dios cuando nos llama salvarnos de pura gracia porque por gracia soy salvos no por obras de justicia para que ninguno se gloríe en sus obras entonces el primer propósito de Dios al llamarnos es darnos salvación gratuita por su gracia pero siendo salvos él quiere que nosotros compartamos la salvación con otros vamos a analizar el capítulo 9 del libro de los hechos bendito sea el nombre del Señor capítulo 9 de los hechos verso 4 en adelante y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues él dijo quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa de ver cosas contra el aguijón el temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer entonces dice el verso 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor dijo en visión Ananías y él respondió M aquí señor ese si sabía quien lo estaba llamando M aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista y Ananías que ya había oído la famita de Saulo de Tarso inmediatamente dice señor he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre amén yo le mostraré de modo que el trabajo evangelístico el trabajo en el campo misionero muchas veces se torna difícil por eso cuando uno lo van a despedir le dice haz obra de evangelista cumple tu ministerio hay momentos difíciles pero cuando mis capacidades parecen ser pocas yo debo de entender que yo no elegí este camino que fue Jesucristo el que me llamó yo lo acepté que cuando Jesucristo me llamó para servirle él conocía todas mis debilidades él conocía todas mis dificultades él conocía todas mis falencias y me llamó precisamente para perfeccionar mi vida amén entonces dice la Biblia que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco obedeció se bautizó porque Ananías le dijo ahora porque te detienes bautízate invocando su nombre pero entonces ya Saulo sabía para qué había sido llamado y mire lo que dice el verso 20 enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que lo oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo Él comienza a predicar pero hasta ese momento no ha recibido esa misión especial porque una cosa es predicar el Evangelio como testimonio y otra cosa es predicar el Evangelio como delegados como misioneros de este mensaje una vez me recibí un regaño usted sabe que uno cuando está nuevo uno a todo lo que se mueve uno le habla uno está iniciando la vida cristiana ¿verdad? y uno quiere que todos sean salvos porque ese es el sentir de Cristo y me fui y me encaramé en un bus por allá con un hermano que yo no no lo distinguía muy bien cuando regresé mi pastor me llamó me dijo ¿y a usted quien lo mandó a predicar por allá? le dije el Señor Jesucristo y usted tiene que saber con quien se va y cuando se va y comenzó a explicarme la Biblia yo cuando usted tenga la oportunidad de predicar testifique lo que Dios ha hecho en su vida pero no se vaya por ahí como una rueda suelta a predicar sin haber sido enviado la Biblia dice ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? nosotros estamos llamados a dar testimonio como creyentes las experiencias que hemos tenido con Dios pero esa esa selección específica que hace Dios es algo especial y ahí lo estábamos leyendo el hermano Pedro lo está leyendo ahora en el capítulo 13 del libro de los hechos había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo de Tarso ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado los les impusieron las manos y los despidieron mi pregunta es ¿a cuántos creyentes a cuántas personas les había hablado ya Saulo de Tarso sé que Saulo de Tarso también hizo un trabajo biocupacional antes de salir para el Amazonas trabajé en Bogatá la iglesia Santa Inés la iglesia en San Isidro y había trabajado por allá en el valle un resto pero en el momento en que Dios me hizo el llamamiento supe que me llamó para que compartiera la salvación para que compartiera la palabra que salva bendito sea el nombre del Señor y que bueno cuando nosotros podemos identificar el propósito de Dios joven usted que está iniciando su vida cristiana o que lleva un tiempo pero que tiene esa bendición de ser joven ya nosotros estamos cruzando la esquina y esperamos que haya alguien que coja el bastón de mando que bueno que usted le preguntara al Señor Señor yo sé quién es usted yo sé que le sirvo a usted pero no quiero servirle de cualquier manera dígame qué quiere que yo haga y tal vez lo mande como a ananías por allá a orar por un ciego de esos que no quieren ver la gloria de Dios y usted termina siendo una tremenda bendición en las manos de Jesucristo los que conforme a su propósito son llamados recuerde que cuando el Señor nos llamó ya nos conocía cuando el Señor me llamó al ministerio yo no tenía ni siquiera el bachiller y el el director del núcleo educativo allá en la comunidad donde yo estaba como misionero y yo le dije yo no tengo el bachiller y entonces como el pastor le dije por la gracia y la misericordia de Dios porque esto no es con ejército esto no es con espada esto es con el Espíritu de Dios y así como Saúl no se consideraba nada para ser rey sin embargo Dios lo eligió y lo ungió y él no supo valorar ese gran privilegio y así como Gedeón fue llamado y él se consideraba el más pequeño de su tribu y Dios le dijo ve y con esta tu fuerza salva al pueblo así podemos hacerlo en este tiempo porque Dios sigue haciendo llamados específicos ¿sabe por qué? porque Dios sigue mirando a las gentes como dejas que no tienen pastor y sigue diciendo la miez a la verdad es mucha más los obreros son pocos pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a preguntar Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? y tener en cuenta que nosotros servimos ¿a quién? al Señor al Señor porque hay veces yo no sé si voy a exagerar hay veces uno piensa cuando uno está siendo administrado ¿sí? cuando uno está siendo promovido uno llega a pensar mi pastor está abusando de mí en mi caso yo llegué a pensarlo y soy honesto porque había mi pastor era así de ese jocoso ya todo lo distinguen Carlos Hoyos vaya ahora por una amargada me iba con mi biblia a orar por la amargada y cuando iba llegando a la casa escuchaba el grito que se largue era una poseída por el demonio y yo apenas era presidente de jóvenes y yo decía pero mi pastor ¿por qué no viene? si yo diosmo si yo ofrendo y a mí es el que me toca hacer el trabajo y que por allá hay una familia que tiene problemitas ¿por qué no me hace el favor y vaya y habla con ellos? y ¿por qué yo? Dios me estaba formando de tal manera que cuando me tocó pararme frente a una legión de demonios yo les dije en el nombre de Jesucristo vengo para reprenderles porque ya me había tocado si y cuando me ha tocado llegar ante esa persona que no sabe qué hacer ya Dios me ha puesto la palabra en mis labios porque ha habido una etapa de preparación Dios no llama nadie por casualidad todos los que estamos aquí estamos en el propósito de Dios y tal vez no no me equivoque al decir no todos estamos llamados a ser pastores no todos estamos llamados a ser misioneros pero todos estamos llamados a dar testimonio de que Cristo ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas nos nos toca saber las razones que el padre puso en su sola potestad fue la respuesta del señor a quienes preguntaron restaurarás el reino a Israel en este tiempo eso no les corresponde saberlo a ustedes pero una cosa si les puedo decir recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me serán testigos en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra bendito sea el nombre del señor aquí ninguno está por conciencia la amiga que en esta mañana está el amigo que en esta mañana yo voy a ir porque es que Julana me ha insistido tanto voy a ir para que no canse eso no por eso es porque hoy te llegó el día de tener un encuentro personal con Dios hoy Jesucristo quiere romper tus cadenas hoy Jesucristo quiere darte una nueva vida una vida llena de esperanza una vida llena de verdaderos propósitos que te llevarán al éxito que te llevarán al reino de los cielos que importante es saber quién me llama y qué importante es saber para qué he sido llamado yo le dije que yo predico corto que si me quedo hablando una cantidad de cosas aquí todo el día ustedes se van a aburrir pero si les digo que Jesucristo está presente y que sigue haciendo llamamientos específicos y que está aquí y que en este momento quiero tratar con usted algo grandioso puede suceder pregúntele al señor para que me trajo hoy al culto pregúntele al señor en esta mañana para que me ha llamado yo siento que el señor se está paseando en este lugar yo siento que su presencia es tan real como el aire que respiro y que Dios en esta tarde va a hacer llamamientos específicos aunque yo era un campesinito remachado el día que un hombre dijo bueno ¿quiénes tienen visión por la obra misionera quienes quieren venir al altar a mí se me olvidó que no tenía bachiller a mí se me olvidó que lo único que yo sabía era tirar macheta y coger café y caí de rodillas y le dije señor si en algo te puedo servir aquí está mi vida y ese día yo sentía algo especial Dios comenzó a ministrar mi vida Dios comenzó a sacarme del anonimato y aquí voy tomado de la mano del señor y no lo suelto porque conozco su propósito el propósito de Dios es que el mundo conozca su nombre que el mundo conozca su palabra que el mundo goce de su gracia porque no quiere Dios la muerte del pecador sino que este se arrepienta y viva por eso yo quisiera hoy primeramente orar por alguien que quiera entregar su vida a Cristo alguien que haya entendido este sencillo mensaje y quiero decirle al Señor aquí está mi vida entiendo que eres tú el que me está llamando y acepta tu salvación pregúntele al Señor que quieres que haga esta mañana y sin duda alguna escuchará ese susurro que dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos tal vez usted estará preguntando si allá será que yo puedo pasar yo he sido muy malo no importa el Señor dice en su palabra si tus pecados fueron como la grana como la nieve serán emblanquecidos fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres oyeres como rebelde el bien de la tierra si no quisieres si fueran rebeldes seréis consumidos espada porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado bendito sea el nombre del Señor ¿seré que hay otro amigo que quiera queremos a su favor en este día alguien que quiera aceptar el llamado de Dios no espere que Dios mencione su nombre porque no lo va a mencionar simplemente Dios quiere decirte que tú necesitas de su gracia y de su perdón en esta tarde si 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 reconoces esto vienes a los pies de Cristo vas a salir de este auditorio muy diferente como viniste también quisiera orar por esos jóvenes que tienen misión por las visiones que sienten tristeza al ver esas personas drogadictas en la calle que sienten tristeza al ver esa persona que se gasta el dinero de sus hijos en la cantina y quisieran decirle al señor señor si en algo puedo servirte aquí está mi vida úsame como tú quieras y si así lo haces que el Dios es muy potente te bendiga gloria a Dios pues